¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa. El día de hoy tenemos algo súper especial, que son las botellas mini de Coca-Cola. Supuestamente viene 24, las 24 diferentes, así que vamos a ver si es cierto. ¡Comenzamos! Y bueno, ya estamos de regreso con las mini mundialistas, las botellas de Coca-Cola, de el mundial de la FIFA. Y bueno, entonces, aquí está la caja, dice, coleccionan las 24 diferentes, el del camión de Coca-Cola nos dijo que aquí estaban las 24, así que vamos a ver si eso sí es cierto. Ya, ya se abrió una, aquí está, las otras no las he abierto. Y aquí está nada más y nada menos que Corea. La verdad es que está muy bonita la botella, está muy, muy, muy bonita la botella, entonces vamos a ver cuáles más nos salen. Entonces, la ponemos aquí, deben ser 24. Vamos con la número 2. ¡Dos, dos! ¿Cuál sale? ¡Chan, chan, chan! ¡Ok! Esta es la de Coca-Cola. La oficial de Coca-Cola de Rusia 2018, official partner. Y viene aquí su... Para que lo uses de llavero. Pues vamos a ponerlo acá, chun, chun. Vamos con la número 3. Se supone iban a ser las 24. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí están las botellas de Coca-Cola. Las mini botellas son de aluminio, están muy bonitas, muy, muy, muy padres. Esta es la que está bien padre. Es la 2018, salieron 22 botellas totalmente diferentes y son 24. Las otras dos, de hecho son 25, porque las otras dos son exclusivas de McDonald's. Y la número 25 parece que la están vendiendo en los cines, que es la de... Es otra especial de México. Pero la verdad es que están muy bonitas. Ahora sí que para la colección de aluminio tienen sus corcholatas, sus mini corcholatas. Están muy, muy coleccionables. Para todos que tenemos cosas de Coca-Cola, ahora sí que Coca-Cola es de las empresas que más coleccionables hace variados. Muy, muy padre. Sobre todo en la época de los mundiales se luce mucho. Y está muy bonito. Esta la conseguí con el camión de Coca-Cola. Y así me dijo, ya vienen todas, todas. Bueno, faltan básicamente las tres que son exclusivas y todas las demás están diferentes. O sea que está súper bien, porque de un jalón ya te llevas todas y no andas buscando a ver si te salió una repetida o no repetida. Porque fue muy difícil encontrarla en las tiendas. No la encontré en ninguna tienda hasta que me encontré en el camión de Coca-Cola. Y fue de, oiga señor, este no tiene las de Coca-Cola. Ah, sí, sí, sí las tengo. ¿Va a querer una? Sí, 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 sí quiero. Y bueno, entonces ya me pudieron conseguir las de Coca-Cola porque no las había encontrado en ningún lado. Y pues bueno, la verdad está muy padre, están muy bonitas y pues las recomiendo mucho. Entonces, ya lo saben, busquen al camión de Coca-Cola en algunos supermercados. Parece que las están vendiendo también, no lo sé. Eso me contaron, pero bueno. Bueno, entonces, este juego amigos, soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo capítulo de Empaque Sorpresa. Aquí con las mini botellas de Coca-Cola edición mundialista. ¿Verdad? Es que están muy padres. Adiós. Adiós. Adiós.